Ah, mierda. Entonces sí que se ha terminado. Mierda. ¿Estás bien? Es que, es que significa que Joe está muerto, de verdad. Un buen amigo. Casi familia. Él y yo intentamos hacer algo grande para un hijo de puta llamado Leo Galante, un vez gordo dentro de la condición. El caso es que todo se torció y nos jodieron. Es lo que pasa por seguir órdenes. Fue hace un par de años, no sabía si yo estaba vivo o qué. Cuando te enteraste. Ley. 300A. Metido en mi propia furga. La calidez de Beckham. La poli pone otra multa. El pueblo ya no se respeta. Juegan a ser Dios y son marionetas. Quemándome en la hoguera con mis letras. El humo en el aire forma el V de Vendetta. Me siento en mi barrio como pinto escaleta. Otro día pensando en mi maqueta. Otra noche más que me matan sus labios escarlatas. Demasiado tarde para darme cuenta que el veneno de esa loca. De cómo él derrata. Los niños ahora buscan queta. Quiero llegar a las metas. Pa' que no llore mama. Y si piensas que es por fama. Pausa este tema y da media vuelta que no escribo pa' mente sin nada. Va fuerte en mis ganas. Pensando sin tana. Jugando al tablero sin esa dama. Heridas que no sanan. Mentiras que se tragan. Con ira se proclaman. Tiempo y espacio no se para. El corazón se me para. Como un guante de una bala. El ángel abre sus alas. El diablo la gema. Cátate el tema. Pura crema ya no se regala. Esto va por mi familia y mis cuatro colegas. No quiero saciarte el alma. Con música que sé que no llena. Toda envidia opaca. Una opinión sincera. Pero a mi no me para ni la parga hasta el día que muera. Una en la recámara. Un headshot fuera. Habilidad de primera. Nos queda mucho pa' llegar hasta mi suela. Noche sin dormir generando escuela. Esto es puro. Ya me siento como un Godzilla. Esto es puro. Ya me siento como un Godzilla. Lake. Vito Escaleta. Lake. 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 Lake.